La vía catalana por el derecho a decidir, por un Estado federal, España unida en Europa. Quiero un partido que en Cataluña apueste por el derecho a decidir, pero sin independencia. Que apueste por el Estado federal, pero en Madrid dé la sensación de luchar por la unidad de España dentro de Europa. Quiero decidir en Cataluña el federalismo, poner Euskadi dentro de Europa y centralizar la unidad de España. No, no, espera. Busco un Estado para federalizar Cataluña, apostar por el derecho a centralizar en Europa y luchar por la unidad de Euskadi. Voy a europeizar Cataluña, apostar por el derecho a centralizar en Europa y a euskadizar el federalismo. ¿Qué complicado es contentar a todo el mundo en Cataluña, en Madrid, en Euskadi? Si, total, no sé ni pa' qué me esfuerzo. Sin Asia Europea nos vamos a llevar el hostiazo del siglo.